La recorrida que hicimos con el Ministro, después obviamente a la actividad principal que era inaugurar el edificio de aulas de la UTN, pudimos ver terminación de accesos a la ciudad de Puerto Madryn y también la rotonda de acceso al puerto que estaba en vías de terminación y bueno, y finalmente el equipo que está trabajando que es todo asfalto ya trasladándose a la ruta 3 propiamente dicha para terminar los trabajos de falta. Los 30 kilómetros que estaban previstos reconstruirse ya se han reconstruido. De ahí por ahí los vecinos que viajan habitualmente de Trelew o Madryn vieron que de repente no había más equipos y básicamente era todo el equipo que estaba haciendo el movimiento del suelo, camiones, motoniveladoras, cargadoras, bateas, retroexcavadoras. Todo eso se terminó y obviamente el equipo ya se retira, no se deja. En la ruta. Y lo que queda son los trenes de asfalto que son los que van avanzando ahora sí poniendo las distintas capas de carpetas asfálticas que están previstas en el proyecto. La semana que viene va a haber novedades, novedades sobre la puesta en valor del puente. ¿Qué trabajo tendría que hacer ahí? No, es toda una restitución de las condiciones originales que tenía el puente del poeta. Es un monumento, un monumento histórico y obviamente la inversión que se hace es para recuperar justamente esa característica de hace casi 100 años atrás.